En Cosquín y en toda esa zona del Valle de Punilla, donde se están concentrando a esta hora los esfuerzos de los bomberos y también de los aviones hidrantes y de los helicópteros que están trabajando para poder extinguir las llamas en zonas que son de muy difícil acceso. Se han reactivado incendios en la zona de la Tramontana y en Casa Bamba, además en la zona del Pan de Azúcar, realmente imágenes impactantes en este cerro que en épocas de turismo se convierte en uno de los principales atractivos de todo el Valle de Punilla. Hay complicaciones en la zona de Cosquín, en La Calera y también en cercanías de Villa Carlos Paz. A esta hora ya se está contabilizando el número de evacuados, que realmente es muy importante desde la zona de Capilla del Monte, en el norte del Valle de Punilla hasta Cosquín. Son muchas las familias que han tenido que ser evacuadas o que se han auto evacuado. Y además, Vanina, una información muy importante que es en lo que vamos a entrar ahora que tiene que ver con la detención de personas por los incendios. La justicia está investigando estos hechos, la intencionalidad de estos hechos y ya se está confirmando. Esta mañana se hablaba de un detenido, pero ya a esta hora algunos medios de la ciudad capital están dando cuenta de cuatro personas detenidas por los incendios. Cuatro detenidos. ¿Qué situación lamentable, incomprensible que pueda haber gente que provoque esto? Hizo que todos los años los medios insistimos en este tema, en la prevención, pero hay este tipo de personas que realizan estos daños al medio ambiente, a la naturaleza. Una de las personas detenidas fue encontrada, como lo estamos viendo, en este operativo realizado por la policía. Es una persona de 38 años que fue detenida en la zona de Capilla del Monte, cerca de Capilla del Monte. Tenía en su poder al menos dos encendedores y, de acuerdo a la versión policial, no pudo justificar su presencia en el lugar. ¿Qué estaba haciendo y por qué tenía los encendedores? Por eso ha sido detenido y está sospechado de haber originado algunos de los focos de incendio. Pero además se han detenido a otros dos jóvenes, esto en la zona de San José. Y hay una mujer que fue demorada también en la zona de La Paz, sospechada de haber tenido participación en la intencionalidad de algunos de los incendios. La justicia investiga estos incendios que ya han provocado que se quemaran más de 15.000 hectáreas de bosques nativos y de zonas serranas allí en el Valle de Punilla. 15.000 hectáreas con todo lo que esto significa de impacto para la naturaleza, ¿no? Imágenes realmente desoladoras, el fuego que arrasa con la flora y la fauna. Y además pone en riesgo la propiedad privada y también la propia vida de las personas que viven en estos lugares. Fíjate, en estas imágenes que fueron registradas en la zona de Capilla del Monte se ve con claridad, ¿no? Cómo el fuego arrasa con todo lo que puede. Se detiene solo ante las construcciones, es decir, ante las viviendas. Por eso estamos hablando de tantas evacuaciones. Porque en muchos casos no se ha podido detener a tiempo el fuego y las personas han tenido que ser evacuadas y han perdido todo. Fíjate, vamos a compartir algunos relatos de la gente que en la zona de Hongamira y de Capilla del Monte ya lo ha perdido todo. Pero este es un panorama desolador en el día de hoy. Hoy día lunes, histórico para esta zona del norte de Capilla del Monte, camino hacia Quebrada Luna, como le decían. Miren lo que es el panorama. Todo quemado absolutamente, acá el incendio y el fuego arrasó con toda esta zona. Sí, acá yo no estuve, ayer tuvo mi hermano. Y él, bueno, me contó que fue muy rápido todo. Que les dio tiempo a sacar, sacamos algunas cosas, los perros, algunos animales. Y bueno, algunas cosas de las casas. Y adentro por miedo a que se queme, de tanto calor y tan fuerte que venía. Y bueno, él me contó que fue muy rápido y se sentía como que se quemaban, se rompían ramas, se quebraban ramas. Y bueno, cuando quiso acordar ya estaba acá. Todo fue muy rápido, ¿no? Sí, alcanzamos a salir en una chata, alcanzó a salir en una chata y bueno, el auto no nos arrancó, así que lo alcanzamos a tirar al 12 sobre la casa y se derrite toda la pintura del costado. Por suerte la casa no agarró fuego. No, no, la casa no, porque estaba todo limpio alrededor. Un auto sí ahí se quemó y bueno, después todos los olivos, todo eso se quemaron todo. Pero tus vecinos acá en la zona la pasaron mal. Sí, ahí hay una casa, bueno, que está en el piso, que se quemó, no se ve, si vas por ahí ya no se ve, se ven las chapas. Y bueno, allá está el otro hombre también, que lamentablemente se le quemaron los techos, bueno, mucho. ¿Hace mucho que no había un incendio así tan violento? No, 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 yo creo que nunca había algo tan violento y dañino así, tan dañino. ¿Los bomberos dentro de todo, viste que actuaron bien? Sí, 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 acá entraron, bueno, acá nos marcan, han llegado hasta allá, o sea, hasta allá se quemó, para allá atrás no, se ve que han metido los coches bombas ahí, han alcanzado a taja mucho, toda esa parte.